Y cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada fruta en la basura, con un pan y un tajerín, se fabrica un barilete para irse y siga aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enrede el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Pállame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, deva chiquilín, Chiquilín, deva chiquilín, Chiquilín, deva chiquilín. Chiquilín, deva chiquilín. Chiquilín, deva chiquilín. Chiquilín, deva chiquilín.